Habitantes del barrio Palermo, la aldea y sectores aledaños enviaron un derecho de petición a la Administración Municipal solicitando que las vías de este sector sean mejoradas. Según ellos, cerca de dos meses después, la acción constitucional ni siquiera recibió respuesta. Los habitantes se unieron para expresar a Sonzón TV Noticias el malestar frente al estado de las calles y cómo se sienten olvidados por la institucionalidad municipal que no ha atendido su reclamo. La situación del barrio es que las calles están demasiado malas. Yo tuve la oportunidad de asistir a una reunión con el señor alcalde, con una delegación del barrio. Nos dijo que estaba pendiente el arreglo porque tienen el centro de acopio para construirlo en la esquina de abajo de la avenida. Que hasta que no se hiciera eso no se podía solucionar nada, que había que cambiar acueducto, que había que cambiar alcantarillado. Que se ganaba el con echarnos un poquito de tierra ahí para solucionar, pero realmente está malísima la calle. ¿Qué pasa? Hay muchos adultos mayores, hay personas con movilidad reducida. No solamente se ven afectadas estas personas porque las mototaxis llegan, hasta aquí los traigo, no los llevo allá porque esa calle está muy mala. Entonces, dígame, una persona, para uno continuar con ella el trayecto, entonces es algo muy complicado. Las viviendas también se están viendo afectadas por el pasar de los carros. Es una vía alterna. ¿Por qué? Porque cuando hay algún evento especial, la sexta y la séptima están tapadas, entonces carrera quinta es la que tiene acá el acceso para la salida de los carros. Entonces, es algo que realmente nos está afectando a nosotros como comunidad, a todo el barrio. Las instituciones educativas que están cercanas, los niños para ir, esto en tiempo de invierno también, pues, que es como una trocha. Entonces, realmente nos estamos viendo muy afectados como comunidad. Pues, básicamente, tenemos una capa asfáltica que se perdió. Aquí nadie ha venido a hacer mediciones, nadie ha venido a hacer mediciones de topografía, ni siquiera han venido a hacer una sensibilización con las personas del barrio. Hemos recogido firmas, en el instituto, en la industrial también se han presentado casos en los que han interpuesto varios derechos de petición y absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, pues, que sea el motivo para hacerle más que un llamado, hacerle ver a las entes, como es la alcaldía, con todas sus secretarías de hacienda, sus secretarías de infraestructura, pues, para que hagan algo. Sí, posiblemente, si lo vemos desde una parte holística y superficial, es una calle más de Sonzón, una calle más que tiene problemas de asfalto, pero realmente no lo es así, ¿sí? O sea, como les digo, esto es una vía de comunicación para muchas partes. Según la comunidad del barrio, en varias ocasiones se han recogido firmas y enviados derechos de petición a la administración municipal, solicitando la mejora de las vías. Las más recientes, con fecha erradicado del 31 de octubre del 2022, la cual no ha obtenido respuesta a la fecha, según los autores del derecho de petición. Todo lo hemos hecho, como te digo, por las vías legales y los mecanismos de participación ciudadana, que son, en este caso, los derechos de petición. Realmente hemos erradicado muchos derechos de petición. Todos tienen erradicado como tal, un número erradicado, pero no nos responden dentro del término legal. Y la respuesta debería ser por el mismo medio que se interpuso, que es un medio escrito. Cade la avenida, subiendo por la carrera quinta, entre calles, 12, 14 más o menos. O sea, a eso no le han hecho ningún beneficio. Los mismos vecinos tratando de tapar los huequitos con alguna cosa para evitar también, porque lo que les decía, con el paso de los carros, entonces se deteriora mucho. Los bajantes del agua y las canoas también cuando pasan los carros, entonces se sueltan, empieza a llover y todo, pues las paredes se vuelven nada, porque el agua, lógico, no tiene forma de bajar. Entonces, realmente la comunidad se está viendo muy perjudicada y nosotros sí queremos que nos den como solución. Porque cada que vamos, no, sí, sí, vamos a tenerla en cuenta, vamos a tenerla en cuenta, pero este es el momento en que no se tiene ninguna respuesta. Finalmente, manifiestan los denunciantes del Estado de las Calles que esperan, se han escuchado y atendido sus reclamos por parte de la alcaldía y que se les dé una pronta solución. El llamado y la invitación es, hombre, vengan por estos lados, ayúdenos con la pavimentación o con los inconvenientes que haya que arreglar. Sabemos que esta vía no solamente es lo que ustedes ven acá, sino que parte desde la bifurcación de la carrera cesta al frente del Coliseo, donde hace unos meses hicieron un reparcheo que en este momento está otra vez averiado. Y entonces, que nos respondan, y que más que nos respondan, pues que comiencen la intervención, dado pues de que ya viene un periodo de elecciones y con ese periodo de elecciones posiblemente se va a suspender muchas de las intervenciones que hayan en el municipio a nivel de infraestructura. Entonces, que sea el llamado para el alcalde principalmente y para sus secretarios. Llevamos por lo menos 8 o 10 años y no hay más tiempo que se lleva con las cuadras así. Realmente yo acá en el barrio llevo viviendo por ahí 50 años y realmente no vemos pues como solamente en una ocasión se vio la cuadra pavimentada, de resto no. Y ya pues ahora con lo del acueducto alcantarillado, pero realmente las calles malísimas. Nos hemos visto muy relegados de las administraciones para que nos brinden apoyo acá al barrio realmente. Las solicitudes que nos escuchen, nosotros somos parte del municipio, somos ciudadanos que necesitamos que nos atiendan y que nos solucionen la dificultad que se nos está presentando.